Bueno, hoy estoy aquí y voy a hacer un vídeo que siempre he querido hacer, pero me va a costar. Pero, ¿por qué los Asperger son malos? ¿O por qué creen que la gente nos califica de malos? Es básicamente porque dicen que mostramos falta de empatía, pero esto no es verdad. Hoy os voy a leer las características Asperger o del síndrome de Asperger que circulan por ahí. Y sí, una de las primeras que dice es falta de empatía o poca preocupación por los demás. Una cosa es que tengamos poca preocupación por los demás porque normalmente la gente que no conocemos no nos importa. Y como conocemos muy poca gente, pues no tenemos trato social. A todos los Asperger nos preocupan. O sea, sentimos, tenemos sentimientos por la gente. Y si muere alguien del pueblo, pues, oye, le das el pésame. Pero no somos tan directos de ir a hacer, yo que sé, dos horas en un tanatorio rodeados de gente porque nos agobia las masas humanas. O sea, nos agobia estar. Que el Asperger siente pena porque se haya muerto el tío o el gatito. Sí, la sentimos. Que lo exterioricemos, pues, igual nos cuesta más. Que eso significa que somos malas personas porque no tenemos empatía. No, o sea, que es una de las características que pone aquí todólogos de psicólogos, pero yo creo que se equivoca. Y he estado investigando, y hoy por eso estoy aquí sentado en mi salón, porque tengo el ordenador aquí, necesitaba buscar. Y me he metido en varios grupos Asperger. Y una persona en un comentario dice, y es autista, tea o Asperger, que no se ofendan por los comentarios directos y sin filtro. Deben de entender, porque estaba hablando yo de las madres, porque hay un gran problema. Yo he entrado en muchos grupos, pertenezco a muchos grupos, autistas, Asperger, tea, en Facebook. Y muchos son de gente autista Asperger. No tienes ningún problema porque todo el mundo es igual que yo. No tenemos características similares, no todos tenemos todas, pero muchas. Tenemos cosas en común. El problema se me ha dado a mí en grupos en donde hay más madres o padres, o... Bueno, cuando digo yo padres, me refiero a padre y madre. Tíos o demás familia o amigos de personas autistas, sobre todo las madres, tenemos el gran problema de que no nos entienden. Yo, como autista, entras, autista adulto, Asperger o Asperger. A mí me gusta más que nos llamen Asperger. Estamos dentro del espectro, pero no somos exactamente igual que una autista autista. ¿Por qué? A mí me dicen, por ejemplo, el otro día en el Carrefour de Ponferrada, me decía la cajera de la caja especial, que no estaba en la caja adecuada, porque no me correspondía, porque se era para personas ancianas, minusválida, sencilla de ruedas y con problemas autistas. Pero claro, como el autismo en un Asperger no se ve, es que yo tengo, no sé qué, un conocido que se le nota mucho y a ti no se te nota. A ver, no se te nota porque... Pero tú no sabes que yo no tengo amigos, o que tengo un amigo que está a 300 kilómetros, que yo solo hablo por WhatsApp, que no tengo vida social, que salgo solo de casa, etc. O sea que tú todas esas cosas que padecemos, las personas Asperger, no las ves. La gente me ve por la calle y parece que soy una persona... Y entablo conversaciones. O sea, yo he aprendido con el tiempo, aprendes a iniciar una conversación hablando del tiempo. ¿Qué buen día hace? Yo mantengo conversaciones de pocos minutos, porque me agobia. Cuando una persona se me pone a hablar mucho tiempo, tengo que poner una excusa para irme, porque hay veces que me siento... me supera. O sea, ¿qué esto quiere decir que no soy empático? No, a ver. Las personas autistas somos buenas personas. O sea, si tú tienes a alguien, amigo, conocido, que critica a una persona autista, o que tiene rasgos de autismo, aléjate de esa persona. O sea, ¿estás hablando de una persona mala? No, lo peor. Una persona que critica... y me ha pasado, o sea, yo he visto y he tenido amigas, entre comillas, que decían, oye, es que con los niños de Down... Y se mostraba muy buena, muy benevolente. Con los no sé qué... Oye, hay mucha gente que va a la carrera del cáncer para decir, mira, yo llevo una camiseta y yo, ojo, soy solidario. Pero a mí, el 90% de la gente me ha marginado, estigmatizado, criticado, o hablado mal de mí, porque no sabía yo que... o sea, no sabía que yo era Asperger. O sea, ¿y por qué esa misma persona que dice, oye, yo soy muy solitario, yo voy al cáncer, mira, colaboro con... o mira, oye, pobre niño en a Down... ¿Por qué esa persona...? Pues porque es hipócrita. Porque está mal visto que hable mal de una persona de Down. Pero como nadie sabe que es la otra persona, es autista, o que tiene un síndrome de Asperger... Autista sí, autista es Rayman. ¿Os acordáis de la película, no? Asperger estamos entre una persona que llamarías normales, o neurotípicos que llamamos nosotros, y autismo. O sea, tenemos la capacidad de comunicación y pasamos inadvertidos socialmente porque muchas veces no se ve el problema, y de hecho no se nos diagnostica. Susan Boyle, aquí ya no sé si era La Voz o Got Talent, pero... ¿Os acordáis de que un griego está cantante? En la versión inglesa me parece que fue. Y lo hizo perfecto. Lo que pasa es que parecía un poco excéntrica, extravagante, rara. Greta Zambera ha recibido muchas críticas. A ver, Greta no es que sea mala persona. Ella cree que está defendiendo una causa, el ecologismo, el cambio climático, etc., porque ella cree que esto, que la haya inculcado o que tenga... Ella es firme defensora, tiene sus convicciones, y una persona autista-asperger, siempre añado autista-asperger, porque no es lo mismo autista-autista que Asperger, pero bueno, como nos engloban ahora dentro del espectro autista, que no es lo mismo, pero ya os he dicho que estamos en la mitad, pues somos más machacones, perfeccionistas, trabajadores... Una de las segundas características que se pone aquí lo del... Ah, esta sí que le voy a dar razón, es que suelen ser perfeccionistas o perseverantes. Michael Phelps, que yo no lo conozco personalmente, pero he buscado por internet y sé que es un nadador de los Estados Unidos, que tiene el síndrome de Asperger, y que él nada va, nada va, nada va, hasta que superó los récords y campeón, ¿no? Falta de conocimiento sobre límites de las normas sociales, yo sé, hablamos directos, no se preocupan, no les preocupan las emociones del otro, a ver, sí nos preocupan, pero es que no sabemos, y tampoco podemos hacer nada, o sea, y hay veces que no distinguimos. Yo tengo un problema con el amigo este que tengo, de que le conocí en persona, vivía en León, pero me ha hecho a Madrid a trabajar, que me manda mi relación con mi único amigo, es por WhatsApp. A veces nos WhatsAppeamos, y creo que él tiene algo de Asperger también, tiene algunas características, no se ha diagnosticado, a mí sí, me diagnosticaron, porque había gente que lo negaba, o sea, y todavía lo siguen negando, yo ya te digo, y el otro día fui al Carrefour, en el de León no tuve problema, pero en el Ponferrada sí, y con las cajeras, que no era la cola mía, dije, pues oye, acaban de decir por los altavoces que tenéis un par de horas para autistas, y que podemos hacer las compras y que tenemos una caja preferente, que había gente que había, parece ser colado en esa caja, de la fila única, vamos a ver, a mí la fila única me crea, es decir, yo lo primero que dije antes de saber, yo que era Asperger, porque fui diagnosticado a los 44 años, hace 6, porque como no se nota, sí, a mí la gente me, o sea, la gente me decía que parecía raro, y la gente me notaba diferente, y la gente se metía conmigo porque era el rarito, el ratito de la clase, el que poco socializaba, el que no tenía amigos, el que no mojaba el barrio, el que se quedaba en clase, pues haciendo las tareas en vez de salir al patio, el que no le gustaba jugar con sus compañeros en el recreo, que prefería quedarse leyendo un libro en la biblioteca, o sea, yo todas estas características las tienes de niño porque tú naces, no es que te transformes en autista de repente, no, tú naciste y normalmente hay un porcentaje alto que se hereda, yo creo que mi padre lo era porque mi padre era como yo, y fue maltratado y malentendido e incluso encarcelado porque no cayó bien socialmente a alguna gente, y como decía las cosas sin filtros, y decía, oye, pues le parecía mal que el secretario del Ayuntamiento del Pueblo le cobrase 50 euros o aceptase unas propinas por rellenar un impreso a una persona de un entorno rural que no sabía arreglar un formulario, pues igual lo dijo a la carguería y esta persona se encaró con él y arremetió contra él, y entonces, pues, este es de Bilbao, este es terrorista, es una tierra, y una vez que la detuvo, luego le soltaron, pero si llaman despidiendo a la policía antecedentes al pueblo tuyo y te sale el secretario que tiene, está encarado contigo y te dice estas cosas y te las tomas literales, pues, en fin, bueno, no voy a hablar de mi padre, estaba hablando de características, memoria extraordinaria, no lo sé, yo me acuerdo muchas cosas que me hacen obsesivo, o sea, tú no te metas nunca con una persona autista ni le digas una cosa inapropiada porque le vas a hacer un daño durante años, yo me acuerdo todavía la estanquera de mi pueblo que me dijo un día sin venir a cuento porque me encontró en la calle que le parecía mala persona, digo, pero si no me has conocido ni me vas a tratar nunca y esas palabras de decir que yo soy malo me hicieron y me hacen y me siguen haciendo mucho daño, yo sigo con alguien que se metió conmigo hace 10, 15, 20 años lo tengo presente cada día, o sea, pues somos hipersensibles, tenemos hipersensibilidad acústica, muchos oímos mucho y por eso nos molestan y por eso igual nos comportamos diferente porque si vas a un entorno donde hay mucho ruido si te digo que me molesta a mí un coche a ralentía al aparcado en la puerta de la casa imagínate que me pongan la música a todo volumen en las fiestas del pueblo estas cosas la gente las tendría que entender pero en mi pueblo lanzan todos los cuetes y la pirotecnia delante de mi casa pues porque en la zona deportiva no sé qué y lanzan los cuetes aquí creo que no lo hacen con mala intención para joderme a mí o espero porque hay un concejal que me la tiene encarada como el secretario del ayuntamiento se la tenía mi padre o sea tú no entiendes y criticas que era el comentario este que que decía en el grupo Asperger que os estaba comentando deben entender que hablar así es parte de lo que somos y esta es mujer autista y dice las mujeres autistas tenemos más capacidad de aprender a hablar con tacto que los hombres autistas esto yo no lo sabía porque yo soy autista y igual somos muy directos y el ser directos o cortantes y sinceros y sin filtros y decir la verdad siempre en una sociedad acostumbrada a vivir de la mentira pues nos crea un montón de problemas sociales porque si yo digo este es un ladrón porque coge dinero que no declara hacienda en vez esa persona se enfada conmigo aunque yo he dicho la verdad pero claro eso es políticamente incorrecto y todo el mundo calla porque sabe que tiene que callar entonces yo por ejemplo me chinchan no lo digo o sea no lo omito y me he metido un problema social que luego esa persona pues me ataca y luego como la policía los fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y el poder judicial no nos amparan porque yo he puesto mil quejas y mil denuncias he llamado por ruido a la guardia civil y me han dicho eso las fiestas de tu pueblo te tienes que aguantar o sea salen a televisión diciendo hay que ayudar a la gente hay que pensar y cuando llamas a una persona autista que tiene un problema no le hacen caso y luego el niño este del colegio hay que apuñalar al compañero porque le hacían bullying pues que no le hagan bullying el niño ese igual pidió ayuda no le hicieron caso yo he pedido ayuda no me han hecho caso no quiere decir que seamos peligrosos y nos tenemos la justicia por nuestra mano pero estaría bien que la justicia y los cuerpos y fuerzas de seguridad nos protegiesen que a mí por cierto yo me he sentido atacado por muchos de ellos y estoy completamente desprotegido porque el mundo está regido por matlab y la gente mala es la que triunfa y la que gobierna porque a mí me han puesto una denuncia falsa y ha habido una persona un concejal un político que ha ido y mentido o sea delante de un juez ha dicho una mentira luego el juez con testigos y con pruebas que lleve yo vio que era mentira y que lo que decía yo era verdad pero la gente neurotípica es capaz de mentir todos los días cuando hacéis el caso de la ex mujer que se inventa que el ex marido no sé qué para quedarse con la custodia de los hijos o sea la gente miente ante un tribunal y la policía miente porque yo pensé que la guardia civil por ejemplo era el vener mérito o sea porque somos inocentes somos inocentes que somos como niños los autistas Asperger somos como niños yo igual tenía 21 años ahora cuando tengo 50 porque la mentalidad la inocencia la candidez la bondad porque no tenemos maldad ninguna que nos achaquen de malos creemos que todo el mundo es bueno y no te das cuenta que hay gente que es capaz de mentir incluso un policía para que no le expedienten o para que no le pongan o sea mienten yo he tenido encontronazos con la guardia civil absurdos haciendo mi trabajo de periodista hacer una foto en un sitio pensar que estaban haciendo algo y estaban charlando y entonces como no podían reconocer que estaban pasando el tiempo y se habían reunido a charlar que estaban vagueando se inventaron una operación policial y como tenían miedo que mi foto les pudiera implicar de que estaban allí pasando el rato y tomando el sol mentieron y se inventaron hasta un caso o sea dijeron que yo interrumpí una operación policial cuando estaban allí charlando y claro pues si no tienes pruebas o sea que la gente miente incluso la policía y se inventan delitos y se inventan se inventa la gente se inventa cosas y bueno esto lo ves en películas de Hollywood todos los días que el policía que él es malo que él que él bueno los jueces y los abogados los abogados mienten para defender y en mi caso para atacar no me quiero hacer muy largo el vídeo el punto es aprender a respetar nuestra conducción creo como dije ya una vez a una señora neurotípica la forma que en la que tú estás peleando conmigo por ser como soy es la forma que algún futuro alguien peleará con tu hija autista y la ofenderán del mismo modo que usted a mí ahorita igual es de México esta chica o sea la gente nos ofende y las madres a mí me han pasado los grupos Asperger quieren transformar a sus hijos y volverlos anormales porque pensar piensa que no somos que somos anormales o subnormales por ser diferentes a mí me han llamado tonto loco gilipollas una persona abogada en la ciudad respetada o sea tonto loco gilipollas háztelo mirar porque no entendía mi forma de pensar y mis razonamientos o sea cuando una persona y estaba hablando ya de una persona con una carrera preparada culta se supone es incapaz de comprender que hay en este planeta otro tipo de personas que Asperger Thea uno en mi caso que razonamos y pensamos diferente yo por ejemplo si hay una cosa que puedo decir ahora y ofende mucho pero para los Asperger es muy normal el razonamiento yo puedo decir joder si te matas cayéndote por un barranco subiéndote a la montaña no subas porque yo no entiendo que la gente haga algo peligroso que bueno igual yo que se les da adrenalina yo me busqué una movida en un perfil de facebook bueno me la buscó un chico al que le ayudé yo en una cosa y luego pues no se se enfadó conmigo no me ha dicho nunca por qué y para vengarse de mí pues yo critique a tráfico dije hombre es que a mí me parece absurdo pensamiento autista Asperger si tú sabes que esto es peligroso y que te puedes morir y no tienes necesidad de hacerlo lo lógico es que no lo hagas en un mundo autista Asperger en un mundo neuro típico te dicen oye cuidado que te mueres por ejemplo ejemplo que puse yo siendo ciclista haciendo ciclismo por carreteras cuando hay mucho tráfico no hay arcen o pasan muchos camiones todos los días ves en televisión que hay un ciclista muerto y que la atropean al ciclista y manda que no hay montes caminos forestales paraderas en mitad del campo senderos rutas preciosas que puedes hacer con la bicicleta si quieres hacer ciclismo si en el monte no te matas y y puedes andar por mil caminos y la carretera te puede atropellar un camión pensamiento autista Asperger no vayas por la carretera pues se me echó toda la ciudad de la bañeza encima mío y me criticaron y digo pues no sé es tú vale pues yo mira yo respeto que hagas tú si tú quieres poner en juego tu vida y y poner a los demás en peligro y morirte o quedarte trapléjico me pones porque te gusta ir a la hemicilita eso sí el trauma que le va a quedar al conductor que te arrolla no quiero ni pensarlo pero bueno tú eres un desconsiderado y no piensas en los demás luego dicen que no tenemos empatía estamos hablando de empatía o sea tú no piensas en los demás tú quieres ir en bicicleta y vas en bicicleta y te importa una mierda que te atropelle a alguien y el trauma que creas en esa persona que te ha atropellado y que te ha dejado parapléjico en silla de ruedas que sí que tú estarás parapléjico en silla de ruedas toda la vida porque te ha atropellado un camión un coche o alguien que puede ser una puede ser tu mujer que iba corriendo a llevar al hijo a la guardería porque no llegaba a tiempo a la oficina y vino otro coche de frente y no pudo ni frenar ni adelantarte manteniendo la distancia porque no puede claro si vas rápido en una carretera en mitad de a 90 por hora igual no puedes ni frenar y de repente te aparece alguien de frente y no le puedes adelantar y si no puedes ni frenar ni adelantar y estás tú y no hay arcen pues hay un accidente el trauma que le creas a esa mujer que va a tener toda la vida sobre su conciencia que te ha dejado una silla de ruedas sería empatía para mí pensar en no pero yo soy conducto o sea yo tengo derechos y privilegios también todo el mundo tiene el peatón tiene preferencia para cruzar los espacios de peatones pero mira a ver si viene el coche a ver si te ha visto y a ver si le da tiempo a parar ay pero yo tengo preferencia pero si no le da tiempo a parar le ha deslumbrado el sol no te ha visto hay un camión en doble fila en carga y descarga etcétera que le oculta la visibilidad y te atropella o te atropella el carrito de tu bebé piensa en los demás luego dicen que no somos hepáticos por esto que os decía y y estaba hablando leyendo varias opiniones bueno estaba hablando de la normalización de los autistas etcétera lo encontré no voy a decir quien lo dice pero me gustó la forma de razonar y ya termino con esto hoy que era el tema de hoy porque parecemos malos o porque parecemos poco empáticos o sea un autista Asperger es bueno quien te hable mal de alguien que tenga Asperger aléjate de él aléjate de él huye sale corriendo y haz vacío a esa persona bueno no o no lo hagas vacío si tú eres amigo de una persona que critica a una persona con una condición diferente o eres igual que él o o sea mala persona criticar a un autista que los autistas son buenas personas hablar mal de alguien que tiene autismo te hace un ser horrendo porque los autistas los Asperger son las mejores personas que vas a encontrar en el mundo dos somos sinceros o sea es muy raro mentimos aprendemos porque te tienes que salvar claro si te dice el guardecible de tráfico si te ha saltado el stop no te ha visto si dice la verdad te va a multar entonces al final acabas o pagas o mintes como el resto de los demás no no si yo era gente yo lo hacía bien tienes que aprender a mentir pero normalmente los autistas uno somos buenos dos no solemos mentir y tres somos empáticos como el que más aunque no lo exterioricemos y y le doy aquí el os leo la definición el lenguaje directo de los autistas muchas veces te va a hacer parecer prepotente o maleducado a mi me han acusado varias veces madres de serlo añade al comentario porque razonas con madres que tienen niños Asperger y las madres a ver mi madre me trató normal porque nunca supo que yo era Asperger porque yo en mi infancia nunca había oído hablar del Asperger oí hablar del Asperger a los treinta y tantos años treinta y tres treinta y seis y dije leí la definición y dije soy Asperger porque vi que era exactamente los rasgos que tenía yo que no le di importancia también dije con once años o quince años o doce trece años no sé los años que tenía yo digo soy gay y tampoco le di importancia y yo crecí yo no tuve que demostrar nunca que era gay aunque también ha habido maleducadas por Facebook y Whatsapp etcétera que me han criticado o sea porque si no tienes pluma no tienes no sé qué no eres amanerado parece ser que no eres gay socialmente ¿no? y te estigmatizan hay guys que son más aceptados los amanerados hay por las chicas y luego las chicas que tan buenas y feministas se dan son capaces de criticar a alguien que parece más hombre ¿no? y te tratan de malo y el tercer punto buenos no mentirosos y tercer falta de empáticos pues es esto parecemos malos porque parece que no somos empáticos porque o sea somos más empáticos que nadie y lo que decía yo de Leston no tuve que demostrar nunca con certificado médico que yo era maricón porque no es una enfermedad pero sin embargo negaron que yo fuera Asperger y entonces tuve que demostrar con un certificado y todavía con certificados autismo a león tengo un diagnóstico una evolución los test hice las pruebas y salí que la 2-2 etcétera la nota de corte saqué un 7 mínimo 6 7 y 8 9 y 10 creo que son autistas 6, 7, 8 Asperger o T1 y salí o sea yo sabía que lo era pero tuve que demostrar con un papel que lo era tarde no tenía yo intención ni prisa de decir ah pues mira soy Asperger toma un papelito pero como esta gentuza que se dedica a criticar a las buenas personas que son malas ellas lo negó y dijo que me lo inventaba yo no sé si para que dar pena si yo no he dado a ver yo no me he inventado nunca nada ni he dicho nada a nadie ¿tú crees que la gente sabía que era maricón yo hasta que una amiga tuya lo publicó en su red social facebook para criticarme y para llamarme loco mala persona amiga tuya yo nunca tuve que demostrar ni nunca he tenido que contar ni nunca tuve que decir y si empecé a hablar del Asperger y del autismo es porque vi que había una falta de comprensión por mucha gente y dije bueno pues yo como soy y sé me diagnosticaron hace ya seis años pero nadie mejor que una una persona que lo vive porque un psicólogo un psiquiatra un psicopedagogo etc sabe mucho la teoría pero no no lo ha vivido yo creo hombre yo no soy profesional entonces no te puedo pero he intentado ayudar a madres con niños a mí me trataron normal me educaron normal mi madre nunca supo que yo era era un poco diferente un poco raro un poco tímido mis padres decían que yo era muy tímido introvertido prefería jugar con los cochecitos en casa salir a la calle y yo con mis cochecitos en casa en la alfombra me lo pasaba súper bien o construyendo con el tente o sin castillos o leyendo porque yo leía mucho soy capaz de leer 250 páginas en un día no sé si esto es Asperger o no pero parece ser que las personas normales tienen más dificultad o leen más lentamente yo he escrito un libro en dos días y medio un libro que he publicado en una editorial en dos días y medio lo escribí 250 páginas o sea que algo diferente soy yo parece ser que por el Asperger o el autismo o o llámalo X yo no quiero decir ay me pongo una etiqueta y yo quiero decir con este vídeo es somos diferentes respeta la diferencia no juzgues a una persona porque piensa diferente tú puedes compartir o no cómo piensa esa persona pero no la estigmatices no la insultes no hagas bullying no hagas delito de odio contra esa persona que a mí me lo han hecho porque piense de una manera que a ti no te parece la normal o que te diga una cosa que tú consideras que puede ser inapropiada porque es su forma de hablar la persona yo cuando digo las cosas no las digo ni con maldad ni con mala intención porque no tengo y no pillo ni las maldades ni las malas intenciones ni las segundas ni las ironías ni las etas hablamos así y y a ver si no se entiende yo estoy en las redes sociales en los grupos de facebook de madres con niños autistas no para que intenten transformar a sus hijos en personas normales porque nunca lo van a ser un niño que está bien que oye pues haya cosas que nos podamos integrar o socializar más hay terapias pero no no nos vais a poder cambiar y no no vamos a ser neurotípicos nacimos así y vamos a seguir siendo así podemos adaptarnos al mundo en el que vivimos pero no nos vais a cambiar porque no nos podéis cambiar porque es una condición innata a nosotros y termino repitiendo la misma idea tú puedes pensar igual lo mismo que yo o no y yo no te digo que pienses igual ni que compartas mis pensamientos solo te digo que intentes comprender que hay personas que no piensan como tú que no razonan como tú que piensan diferente y que pues dicen que los asperger tenemos la ordenación de las conexiones de las neuronas diferente y que por eso llegamos igual a conclusiones de manera diferente que hay veces que llegamos al mismo sitio pero por otro camino todos los caminos llegan a Roma ¿eh? dicen no pues hasta aquí el vídeo de hoy muy buenos días vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver